No te quiero fallar, tampoco me quiero marchar Contigo quiero estar, tus heridas curar Quiero demostrar que te puedo amar Algunas veces vamos a llorar Pero al dormir te voy a abrazar Y tus heridas voy a sanar Algunas veces jugaremos y desearemos parar el tiempo Sé que no soy perfecto o el hombre de tus sueños Pero mientras esté a tu lado disfrutaré el tiempo contigo Sé que saldrás corriendo y alguien mejor que yo conocerás Espero nunca lo conozcas porque me dolerá Soy ese vagabundo enamorado de ti, aquel que muere por ti Soy ese loco que por las noches llora porque te extraña Soy ese tonto que te daña, pero también te ama Soy ese vagabundo enamorado de ti, aquel que muere por ti Soy ese loco que por las noches llora porque te extraña Soy ese tonto que te daña, pero también te ama Eres única, nunca te cambiaría No soportaría ver tu partida, me encantaría verte dormida Cantarte una melodía y sacarte una sonrisa Sentir la brisa de la noche en tu compañía Mientras la luna observa hacerte mía Rogarme con el olor de tu perfume Eres la única droga a la que soy adicto Fumar un cigarrillo mientras admiro tu cuerpo hermoso Recuéstate en mi pecho, déjame cariciar tu cabello Sé que saldrás corriendo, sonreirás, te irás Pero nunca me olvidarás, sé que nunca lo harás Porque fui lo mejor que en tu vida pudo pasar Soy ese vagabundo enamorado de ti, aquel que muere por ti Soy ese loco que por las noches llora porque te extraña Soy ese tonto que te daña, pero también te ama Soy ese vagabundo enamorado de ti, aquel que muere por ti Soy ese loco que por las noches llora porque te extraña Soy ese tonto que te daña, pero también te ama Y por más que te demuestre que te amo Nunca te darás cuenta Yo soy un pobre vagabundo enamorado de una princesa Es el track una vez más Fresco en los controles Ya Yo soy un pobre vagabundo enamorado de una princesa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.